¡Hola a todos y a todas! Estamos en Dados Madera y Miniaturas. Continuaremos con esta lista de la Borgain Geek que nos habla de qué juegos están llamando la atención, cuáles son los que más tienen interés en la comunidad lúdica sobre Essen 24, que hay a día de hoy 1.110 juegos. No está nada mal. Acordaros que dejamos la lista en lo que sería el 11, con esta manía que tengo yo de las 11 novedades. Bien, pues esta es la lista. Os digo que podría cambiar un poco, en vez de ha cambiado muy poquito. El Forest Shuffle ha sido superado por SETI, ¿de acuerdo? Solo es lo que ha sido superado. Digamos, esto ha sido el pequeño cambio, pero nada más. Vamos bajando, esto ya lo comentamos y llegamos a Núcleo. Así que ahora nos toca el que sería el 12, Selva Negra. Pero fijaros que solo hay edición en alemán. No me he dado cuenta si está en inglés también. Yo creo que no. En inglés yo creo que lo adquiriría, aunque parece ser que lo sacara en Maldito Games, ¿de acuerdo? Pero es un diseñador que a mí me gusta mucho. Hace dos o tres días jugamos a Tiwa, un juego no muy sonado de Rosenberg de hace dos años, pero que en casa nos gusta pues bastante, jugamos bastante. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos Rosenberg y Tido Lorenz, que tiene algunas ampliaciones en el de Arley y bueno, alguno más creo, ¿de acuerdo? Así que bueno, os enseño rápidamente, porque esto es una paseada pues así rápida al juego, Black Forest. Vale, si os fijáis, pues bueno, tenemos sus famosos, sus famosos, a ver si podemos verlo un poco más cerca, vale, sus ruedas famosas de recursos y tal, ¿de acuerdo? Como puede pasar en varios juegos que ya hemos visto, sus loseteos, ¿sí? Como en el Grass Road evidentemente nos llama a la primera idea, Mippers de animales, Mippers de diferentes cosas en perfecto alemán, ¿sí? Un tablero que no está mal, oye, es bastante guapo, con losetas rejugables, entiendo que son rejugables y donde iremos adquiriendo diferentes bonificaciones y aquí tenemos lo que decía de los recursos. Parece ser que sí que ha vuelto a alguna de sus mecánicas, recordar que yo soy uno de los que comenta que a lo mejor se está pasando, ¿veis? Mira, aquí está, Maldito Games es esta, exacto, lo tendremos por Maldito Games. Yo he comentado alguna vez que Rosenberg repite bastante los juegos en cuanto a mecánicas, es que tiene muchos juegos que me encantan, pero otros que lo han ido repitiendo. Si por ejemplo, ahora quiero, y comentamos con David, Canal, quiero a ver cómo es, creo que lo adquiere seguro, así que vamos a ver cómo avanza Canal y este Black Forest, ¿vale? Vamos a enseñaros este Unconscious Mind. ¿Por qué? Porque Unconscious Mind lo estoy esperando de Kickstarter, también lo dije en el otro vídeo, un juego de mesa que estamos esperando hace bastante tiempo y que parece ser que este año ya llega. Nos acaba de llegar un mensaje, que hay algo de retraso, espero que sea antes de ese, o ya después, no me importa, porque como adquiriremos y nos están llegando muchos juegos, bueno, cuando tenga que llegar, llegará. Un juego sobre Freud, un juego que mesa da una visión preciosa de lo que es un juego de mesa en toda su excelencia. Entramos en casa, entramos con todo, ilustraciones de diferentes tipos de arte, como ya comenté, cartas tipo de beer. Bien, a mí me apetece mucho poderlo jugar, Unconscious Mind. No lo adquiriré, ya digo, porque me llegará en castellano. Veis que pone edición en español, no sé. Yo espero yo recibirlo antes. Bien, es un poco trampa porque vais viendo los juegos y pone debe tener, claro, debe tener, es que o lo tengo en preorden, como aquí pone, ¿no? O bueno, o simplemente que me gustaría adquirirlo, ¿de acuerdo? Luego falta que al final lo coja porque en ese se prueba bastante, ¿no? Es bastante divertido el hecho de probar y tal. Vale, este juego, autores conocidísimos de juegos muy importantes, como por ejemplo el Santa María, ¿de acuerdo? Que en este caso lo reimplementa. También estos diseñadores tienen, por ejemplo, el Revive, que jugué hace tres días o cuatro, el fin de semana pasado. Ya digo, The Manificence, que lo tenía también Arrakis. Trains of Tucana, que lo tenía Do It, el Escape. Bueno, tiene un montón de juegos esta gente. Aquí pone que tiene 74 juegos, ¿de acuerdo? O sea, bueno. Entonces, Salford, me llama la atención. Santa María la he jugado un par de veces. Me gustaba muchísimo, pero bueno, digamos que estaba como ya un poco, pues eso, ¿no? Preparado para ir a renovarlo, ¿no? Como hacen con todo esto de los duels. Pues aquí tenemos un juego Salford. El arte no es que sea una maravilla, el arte, quiero decir. A nivel de colorido hay mucho colorido por ahí. Puede ser que la gente lo pueda criticar. A mí no me desarrolla, pero bueno, que tampoco es una locura. Pero la jugabilidad es brutal. La jugabilidad es brutal. Con daletes que me encanta. Recursos de todo tipo por aquí. Mirar. Bueno, así tenéis que hacer. Vale, pues bueno. Es un juego que vale mucho la pena. Que le hagáis un seguimiento. En serio, yo pienso que puede ser del agrado de muchos y muchas jugadoras. Con daletes. Bueno, Salford es uno de los que está pegando fuerte. Acordaros que esta lista no es mi lista. Esta lista es, digamos, del 12 al 22 en la lista de la Borgengic. Marcada por, digamos, toda la gente que ha ido, pues esto, ¿no? Llamando la atención y votando, ¿vale? No son los pulgares que están aquí, sino que es el interés de la comunidad, ¿vale? En cuanto a quiero tener o interesar. Vale, vamos a nuestros amigos de Invaders. Porque vinieron en las Molins Horror Games del año pasado. Sabéis que en Molins de Jocs celebramos hace ocho años unas jornadas con Terror Molins. El festival de cine. Y que, digamos, son juegos temáticos de misterio y terror. Pues que tengan una historia, que expliquen una historia. En este caso, Invaders vino el año pasado. Y a ver si este año podemos tener este juego. Un juego de Turiano. Totalmente de Tulu. Un juego que no es muy complicado en absoluto. Pero que en mesa queda muy guapo. Con jugabilidad muy alta. Con unas cartas y una puesta en mesa brutal, como he dicho. Y le tenemos muchas ganas de poderlo disfrutar. Ahí los buenos cultistas. Adorando. Tiene un tablero. Yo diría que tiene un tablero en estilo Tulu Wars. Pero la mecánica es un poco más sencilla, ¿de acuerdo? Guapísimo. Las imágenes son una maravilla. En serio, yo creo que han apostado mucho por este juego. Invaders, yo creo que vale mucho la pena que le deis una mirada. Por tanto, es nacional. Un juego nacional. ¿Sí? Invaders. Bernat. Tiene Genpei. Un juego de cartas muy guapo. Cat Horror, que también lo ha sacado Invaders. ¿De acuerdo? Estos tres juegos. ¿Sí? Y el ilustrador, David, tiene montones de juegos, como veis. Frankenstein, Drácula. Estos de Invaders. ¿Vale? O sea que han apostado mucho en un juego a nivel internacional. Que lo sacan en inglés, francés, alemán y castellano. O sea que, peor imposible. ¿Vale? Bien. Seguimos con el siguiente. Estamos hablando del número 16. Let's go to Japan. O to Japan. Claro. Bien. Estamos hablando de esto. Es un juego más sencillito. Un juego estilo aquí familiar. Con cartitas de viajar. Esto a mí no me interesa mucho. Pero es bonito. Eso sí. La gente que, por ejemplo, le gusta viajar. Yo creo que recoge bastante diferentes zonas. Xavi y Guillén van a Japón en breve. O sea que, bueno. Es un juego que tiene una historia a qué contar. Y una situación sencilla. Pero creo que, a ver si es de peso 2. Sí, 2,15. Para 8 añitos, ya veis. Bueno, es un juego pues esto, ¿no? Creo que, no sé si lo sacará de Vir, puede ser. Ahora no lo sé. No está en castellano todavía. Bueno, a ver. Versiones. Versiones. Ingles, holandas, francés, italiano, polaco, español. A ver, español. Delirium. Ah, es verdad, sí. Sí que lo había visto. Delirium. Es verdad que tiene el anterior. Claro, tiene el anterior. Sacaron. Creo que a París se iban. Sí, es verdad. Delirium. A ver si los puedo contactar. Creo que los voy llamando y cuesta contactarlos porque deben estar muy ocupados. Yo lo entiendo. Vale, vamos a un juegato. O sea, Maldito Games con este juego lo ha, yo creo que lo ha clavado. Y Maldito Games es una editorial a tener en cuenta. Si no la seguís es obligatorio seguimiento. Una editorial que vale mucho la pena. Una editorial coreana. Que no hagáis caso de los sus 200 juegos porque estos juegos, digamos que, porque, digamos que publica para toda Corea. Pero lo que tenemos que hacer es poner por año y entonces nos salen, pues esto, las novedades de esta vez, ¿no? Yellow House, The Veil of Eternity Artifacts, Senendong. Estos son los que traen en Essen. Estos son los que traen en Essen, digamos, este año, ¿vale? Estos tres, cuatro, cinco, seis, bueno, unos cuantos, ¿de acuerdo? Digamos que Valle de la Eternidad, si no lo habéis jugado, es un juego de cartitas donde representa que vamos adquiriendo como personajes mágicos. Ahí está, ¿vale? Y vamos rodeando este tablero, haciendo la puntuación, el primero que llega a 50 fin. Estas fichas son las que yo apuesto por una ficha. O sea, según de dónde cojo la ficha, me da unas monedas u otras, ¿de acuerdo? Y voy haciendo un combo de cartas, combos con las cartas, quiero decir, eso es, ¿vale? Me gusta mucho, me gusta mucho. Vale mucho la pena. De verdad que está muy bien. No lo tengo, pero lo he jugado creo que ya cuatro veces. El Valle de la Eternidad. Mira, vamos a darle apoyo. Esto. Vale, vamos a Resafa. Resafa ya lo hablamos con David en la lista de juegos que nos llaman la atención. Acordaros que estamos haciendo una lista de los que más están hablando y estamos en el número 18. Resafa es lo nuevo de Division Game, lo nuevo de MISU. Pero en este caso solo, ¿de acuerdo? En este caso solo. El tablero me gusta mucho y creo que voy a hacer lo mismo que decía el David, que voy a entrar esta vez. Ya lo sé que saldrá en castellano, ya lo sé. Pero no lo sé si entraré directamente porque me gustan mucho los elementos que me ofrecen, ¿de acuerdo? Los elementos que me ofrecen. Evacuation me ha gustado, pero no tanto, ¿eh? No os creáis. Lo veo un poco lioso, Evacuation. Así como, por ejemplo, Plaga Caput Reckney me encanta, ¿de acuerdo? Bueno, y esto lo veo. Esto es un hebrazo. Veis que aquí estos camellitos que se pueden ir poniendo cosas, ¿de acuerdo? Unas losetas, cartitas. Hay muchos elementos, ¿sí? Cartitas que vas colocando aquí, una especie de circuitos aquí. Un montón de cosas, ¿eh? No lo estáis viendo. ¿O sí? No, no lo estáis viendo. Bueno. No pasa nada. Entonces, bueno, pues esto, ahora sí que lo estáis viendo, ¿vale? Esto es lo que os enseñaba, ¿vale? Las cartitas, los elementos, los camellos por aquí, ¿no? Una pasada. ¿Ya? Me da la atención. Pero, claro, es cierto que luego sale en castellano, claro. Luego esto sale en castellano y dices, bueno, me como la copia en inglés, pues también se puede vender luego. Y... O regalar, ¿verdad? Quiero decir que versiones. Estoy mirando la versión en español a Rakis, ¿de acuerdo? Porque acordaros que últimamente todos los juegos de Xochitl los está sacando, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con un juego que me dio a conocer David y ya lo tenemos en el número 19, ¿sí? Un juego de... Supongo que será de combos, se llama Castell Combo, ¿vale? Es un juego muy sencillito. Es un juego de cartas, pero que en verano, en fiestas, nos va muy bien. Estos juegos a todas las personas que, digamos, somos jugadores o que jugamos con gente que no... Que normalmente no juega, vale mucho la pena ese juego. Yo creo que sí, os enseño unas imágenes. Las imágenes son muy infantiles, ya se lo dije al David, pero luego dice que te engancha muchísimo, ¿vale? Esto recuerda a otros juegos. Estos son los puntos que te dará o los poderes que tiene las cartas. Sí, veis, que es un tono de cómicos desenfadado, donde esté el personaje este, digamos, es donde puedes coger y... Oye, interesante juego, poco conocido, pero que puede hacer las delicias de personas que empiecen, ¿no? O gente que quiera hacer un regalo para que se pueda adquirir. ¿Veis? Es pedido anticipado, esto es porque se puede pedir el juego, ¿sabes? Se puede pedir, mira, mira, apunto, porque a lo mejor lo pillo, ¿eh? Que os parece, ¿eh? Antes no estaba. Seguimos. El 500... A 508, Rojar, 1977, tenemos a David. Con lo que parece ser, esta es la edición en inglés, pero habrá más ediciones. Esto parece ser que han hecho un juego temático, brutal, sobre rock, ¿de acuerdo? Donde representaremos a diferentes estudiantes de rock que tienen que hacer diferentes actividades, ¿de acuerdo? Incluso hay una ficha de, pues, la gente que se metía en drogas y que la gente que iba a comprar una guitarra por primera vez, para hacer ensayos en el garaje, ¿no? Como pasó con muchas bandas, sí, las drogas salen. Yo escuché Heavy, pues, no hice nada de drogas, pero cada uno, bueno, esto... Pero en todo caso, es un juego de mesa muy interesante donde David lo ha petado con el tema, ¿de acuerdo? Parece ser que llama mucho la atención, ¿sí? Y cómo se conseguirá la participación y cómo se conseguirá de qué manera la persona, el chaval o la chavala, se va especializando en rock y va mejorando. Pues, trabaja en un sitio, trabaja en otro, bueno. Así que, bueno, absceneos de jugar con chavales. Yo no jugaría con chavales, no hace falta, lo siento. Yo creo que no, pero en todo caso, veis, 14 años, yo diría 16 a lo mejor, o comentar bien el tema. Pero, bueno, es un juego muy interesante a jugar. Ahora vienen algunas ampliaciones, un par. Primera, ya hemos hablado la de El Valle de la Eternidad, ¿de acuerdo? Que era el número 17. Pero este 21 y este 22, hay un poco de trampa, ya lo veis, pero bueno. Ampliación de Darwin's Journey. En el juegazo, como ninguno, guapísimo, divertido, un reto constante. Y nos viene una pequeña ampliación para mantenernos ahí a la espera de una ampliación más potente, quizás, ¿verdad? Así que, bueno, El Dragón de Comodo, English versión, pero bueno, no creo que sea muy importante el idioma en absoluto. ¿De acuerdo? Voy a enseñaroslo porque no sé si hay alguna imagen de lo que lleva. No, no hay ninguna imagen, ¿vale? Hay esto y fin. No sé cuántas cartas debe llevar. No hay cartas, ¿vale? Es decir, no hay el número de cartas que lleva. Pero bueno, puede ser que sean, a ver, voy a confirmar, ¿no? A ver, a ver. Nuevo elemento en el museo, 20 bonos nuevos que reemplazan a los anteriores. ¿Vale? Vale, hay algún pequeño cambio de... Sí, hay algún pequeño cambio de reglas, ¿de acuerdo? Reemplazan a los anteriores bonos, los bonos esos que había. Vale, digo que había trampa porque este sería el 22. Pero esto de manifestación está traducido, ¿sabéis? Esto es porque es una demo. Entonces, la demo... Yo quiero hacer un especial de demos, ¿de acuerdo? Y por eso, pues, bueno, me lo salto, ¿entendido? Pero está muy alto, está en el número 22. Los 22, acordaros, 22 de 1110 juegos. Ni tan mal, ¿eh? Vale, y el, digamos, que sería el 22, que es el 23, ya lo sé. Pero el que sería el 22 es este Cascadia, ¿de acuerdo? Este Cascadia, una ampliación. Ahí está, ¿vale? Una ampliación que ya la he jugado, ya la he jugado. Landmarks, la he jugado con Ricard. Me gusta mucho Cascadia, un juego sencillito, divertido. Y que aquí lo que nos dan son una especie de hitos a conseguir, ¿de acuerdo? Así que, bueno, fácil de jugar y sencillo de adquirir porque 5 euros, ¿vale? Digamos que esta es la ampliación que faltaba de hitos. ¿Vale? Hitos ya salió hace un tiempo. Bueno, pues, bien, este es el repaso hasta el número 22, 23. Habéis visto que hay un pequeño fallo estructural, lúdico. Bien, espero que os haya gustado esta lista. Nos vemos en las mesas. Tener cuidado. Nos vemos en ese.